¡Oh! 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 Y el caballero, la humanidad, por los tiros de los tiros que tardan Desigualdad, desilusión, más parecido la gana de sus amigos Paquenos, 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 paquenos Y si es de un rebelde antes, no se va a olvidar ¿Dónde se esconde la verdad? Cada falso habrá dejado, no se va a olvidar Un pedazito de veros, no se va a olvidar ¡Oh! 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 Y el gloria y este león Batida sobre el hilo de la eternación Se muere para ti, se muere para vos De la que nos dispone a tocar en vos De la luz al pensar Que la verdad no existe En la postra ilusión De la alegría a mi ser Y para pasar a pecaros Y a pecaros Tú me has sido de teatro Y con ti vamos a dejar el más dolor ¡El amor! ¡Muchas gracias! La vida no es con tu corazón Llena de olores, miras de valor Hoy que nos ha escapó, no te da miedo Y en la paz no van a detenerse ¡Venganse! 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 ¡Ya gritándonos! ¡Ya gritándonos! ¡Queda así con él! ¡Ya gritándonos!